Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Séboles! ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo te llamas? ¡Álvaro! ¡Encantado! Yo, Guillem. Pues estamos en la zona de San Jerónimo, ¿no? ¿Dónde...? ¿Qué es? El último barrio del norte de Sevilla. Es el último, ¿verdad? Que ya no queda nada más, ¿no? Ya no queda más del centro de Sevilla. Ah, allá del Muro. Y contadme un poco ¿Qué es este lugar que tenéis aquí? La mesa, la acera... Pues esto es... El bar... El bar es la caverna, y aquí no sé para de vez en cuando, los chavales por la cabecita donde hay una copa y demás. Pero después también pueden estar viajando por la parte nueva que es donde está el cerito, el más césped, está al lado del río. A mí me gusta la gente por ahí, por todos lados. ¿Tú siempre vais a este bar? No, vamos también a ver fútbol, vamos a todos lados, en verdad. Es lo que hay, es lo que hay. Hay dos, tampoco hay mucho donde elegir. En Sevilla el tema del frío, que es siempre en noviembre porque ahora hace calor y íbamos a Corta cuando venía por aquí. Y nosotros pensamos que te le más calor, pero cuando viene gente de fuera... Pero después a lo mejor a las 9 de la noche cae el sol y hace frío, ¿sabes? Pero a lo mejor ahora mismo se caló, pero después a las 9 de la noche cae el sol y flipa. Y flipa con el frío. Oye, pues que me vais a enseñar de San Jerónimo. Pues te podemos enseñar muchas cosas. Es un cementerio, hermano. ¿Esto es el cementerio? Es un cementerio en inglés. Antiguo, que lleva allí un montón de años. ¿Pero son esos? Y no sé nada, en verdad. Eso es tierra inglesa. Hace dos sitios es tierra inglesa. ¿Y alguien sabe la historia? Las historias aquí abajo. Eso me lo han contado, pero yo mismo no lo acuerdo. Eso tiene muchísimos años. De chico nos saltábamos un montón. La verdad. Está un poco reventado. Está un poco reventado. Está un poco reventado. Y el Monasterio también. El Monasterio es lo más emblemático. Es uno de los más antiguos de Argo. El más antiguo de España. El segundo más antiguo de España. Puede tener 500 o 600 años, perfectamente. ¿Ese de allí? Eso de allí. Lo único bonito, el barrio. Sí. Es lo único cultural. Lo único cultural. El sementero también, hermano. Levanto el titricio. Levanta la tumba franco. ¿No está ahí? Yo que estoy hablando. Yo he hecho la tumba franco, el panteón. Yo he hecho la tumba franco. La tumba franco. La tumba franco. La tumba franco. Era del Monasterio. Lo que pasa es que eso no se necesita salvar en YouTube. Y que si me hicimos los primeros programas suyos. ¿El cuarto milenio? Sí, el cuarto milenio. O incluso antes. No sé si fue cuando estaba en la radio que se llamaba otro programa. Estoy mirando sobre la historia este del cementerio. Y dice que eso ya es del año del siglo XIX, en 1855. Y ahora es sobre algo, sobre un bicicóncil del rey comido, en Sevilla. Que decidió activir el terreno y entonces para enterrar a los ingleses. Sí, sí, sí. Es súper raro. Que dices que está rodeados de cementerios. Sí, sí. Sí, sí, sí. Ahí está. Ahí está. Y yo como Ergugu, tengo un colega que vive mucho enfrente del cementerio. Y todas las mañanas cuando él se levanta y abre la ventana, ve el puto cementerio. Mírate tú, la forma de levantarte para volver a dormirte. Las pinzas son increíbles. Increíble. Increíble. O sea, hay un poco a todo poder. Todo rodeado de muerte. De más rollo, de más rollo, para así decirlo, ¿sabes? ¿No creéis en una historia de estas? ¿Vosotros creéis en todo el tema de los muertos, las energías? Yo sí. Un poco. Tú sí. Y claro, que dicen que cuando está una casa cerca de un cementerio, que tiende a haber una vibra extraña. Claro, eso quién cree en eso. Yo qué sé. Claro, claro. Tienes atendientes. Esa cosa al final te acaban. Sujecionando. Claro, claro. Empiezas a pensar en eso, te vuelven locos. Y la negatividad, al final es negatividad. Mejor no pensar mucho. Mejor no pensar mucho. Mejor no pensar mucho. Mejor no pensar mucho. La clave de la vida es no pensar. No pensar. No pensar. Ahora nos vamos dirigir a Palestina. A la zona del Bajo. Acompañémonos. Vamos, Javier. Venga, vamos para allá. A acompañarme, perdón. No hay que dar en la cámara. No hay que dar en las pared nunca a la cámara. En verdad. Pues no, o sí. Bueno, aquí sí, aquí dale. Aquí dale. Estamos en el Fiesta, ¿no? Porque te acostumbran, me tienen acostumbrado ya. Pero los vídeos me tienen ya lo que siempre le he estado haciendo. Nunca, nunca. Pero es un videoclip diferente, ¿no? Claro, claro. Vamos a la zona de Palestina, ¿no? Porque qué curioso que se llame Palestina, la zona más complicada del barrio. Le llaman Palestina por... Tú te imaginas, ¿no? Por las cosas guapas. Pero bueno. ¿A qué os dedicáis vosotros? A trabajar, cada uno su trabajo, mercadillo, su naranja, su campo. ¿En el campo? Claro, campo, naranja, todo. ¿Y eso cómo funciona? Cada uno donde trabaja. ¿Cómo funciona lo de trabajar en el campo aquí? ¿Cómo va eso? Tú sabes, dos días, para, tres días, así más o menos. No fijo, pero apaneamos. ¿Y pero te viene a buscar a alguien? Sí, sí, sí. Hay macarena. Nos vamos a Macarena. Él dice que viene, no nos coge de aquí. ¿Y el trabajo en el campo es duro? Un poquito. ¿Cuántas horas estás ahí? Ocho horas, nueve horas, depende. ¿Y se paga bien o no? Regular. ¿Cuánto se paga la hora para trabajar en el campo? Más o menos cinco o seis euros. ¿Cinco o seis euros la hora? Más o menos. Pongo con todos lados, el campeonato está en todos lados. Más o menos, está 30 o 35 euros. Cada hora es el único trabajo que hay, ¿no? Sí, sí. Es más fácil de conseguir, ¿no? Lo que hay, ahora mismo es lo que hay. Es lo que hay en campo. Claro, un mercadillo, la gente se busca la vida en los mercadillos, claro. No. 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 Es una evidencia que estos pisos, estas casas son más bellosas, valen más, y estos son pisos patronatos, ya tenemos, gracias a Dios, ya tenemos nuestra escritura, pero bueno, cambia una a otra, pero vamos, estas son casas más grandes. Son los pisos famosos del patronato, los que se hicieron aquí en Sevilla. Claro, esto hace ya un montón de años, yo aquí vengo viviendo, yo vivo aquí ya hace ya al menos 30, 35 años. ¿Usted dónde vivía antes? Yo antes vivía en la parte de Dalaja, que era como una parte... Eso es un pueblecito de Huelva, es un pueblecito de Huelva. ¿Se los trajeron hacia aquí? Claro, no, yo estaba aquí, mi hermana mía me vine para acá, y entonces me vine porque, claro, allí no había vida, y la vida de por allí no es lo mismo que por aquí, porque yo ando por aquí, desde un 20 o 20 ambulantes, yo he sido a los mercadillos, y ya me voy a un mercadillo, me vivía a otro, tenía el Chalco de la Pava. Diferente, ¿no? Claro, ya busco más la vidita, me voy moviendo más. Que en Huelva no había casi. En Huelva me tenía que desplazar a Huelva, claro, y eso es un pueblo de Huelva. Y entonces me tira que ya di aro, y ya me casé ya, y ya me vine para acá, que estaba mi hermana aquí, y ya... ¿Qué tal la vida en Sevilla, bien? Bueno, gracias a Dios vamos tirando, con los mercadillos, vamos tirando. El tema de los mercadillos ahora, ¿cómo ha ido a peor, con el COVID? Hombre, los mercados ya vienen mucho abajo, porque la gente no va, ya mucha gente ya no va a los mercadillos, y los mercados van quitando ya, ya no es lo mismo, y ya no es lo mismo que antes, que antes había más, los mercadillos más gente, había más certuras, y ahora mismo ya no es más certuras, van con la gente con más miedo, claro, van con más miedo, y ya no es lo mismo, y ya pues, no es lo mismo, ya no es lo mismo, ya antes se funcionaba más, también está la fruta más cara, también. Claro, pues aguanta aún así. Claro, y ya pues vamos tirando pa'lante. Pues muchas gracias por responder. Bueno, por eso, y que vaya, me gustaría hablar contigo, un tema que, pues que ahora vuelve a estar en Sevilla, pues ha parecido, que es algo que teníamos en Barcelona, los MENA. Sí, un tema candente. Un tema candente, ¿no? Un tema de actualidad. Bueno, al menos eres extranjero y no acompañados, o sea, que en tu caso, ¿cómo lo estáis viviendo aquí en el barrio? Yo te digo yo, o sea, yo, gracias a Dios, yo tengo, mis padres son más roquí los dos, pero yo he nacido aquí directamente, ¿sabes? Yo he tenido una buena vida, gracias a Dios. Pero es verdad que desde hace unos meses pa' acá, pues es verdad que está aflorando bastante el tema. Y ya, o sea, yo lo digo en primera plana porque sé lo que es, ¿sabes? Y lo vivo desde dentro. Y a mí no me gusta, porque es verdad que desde que hay venas que se dedican a robarle a la gente mayor, a pegarle a la gente, no sé qué. Y eso no es bonito porque luego ven a mi madre con el pañuelo, por ejemplo, y ya la miran raro. Y eso a mí no me gusta, ¿sabes? Porque yo lo entiendo, que yo... Hay gente que lo pasa muy mal y llega hasta aquí. Pero una vez que tú llegas aquí a España, intenta buscarte un futuro decente, ¿sabes? Que lo fácil es lo típico, ¿no? O sea, yo te robo a ti, ¿sabes qué? Pero eso es una mierda. Pues si no, luego está la imagen del moro. El moro hace esto, el moro hace lo otro. El moro la roba, no es qué. Y es lo que no me gusta, en verdad, ¿sabes? Básicamente es eso. ¿Tú has tenido ahí problemas de racismo por ser... No, yo gracias a Dios, entre que ni parezco físicamente ni nada, yo nunca he tenido problemas de ese tipo. Y cuando voy a lo mejor con mi madre, sí es verdad que voy un poco más alerta, porque... O sea, mi madre lleva el pañuelo y yo estoy como a la defensiva, ¿sabes? Cada vez que veo a alguien mirándola o algo, yo ya me pongo... Pero no, no, gracias a Dios nunca he tenido problemas de la vida. ¿Y tu madre ha tenido algún problema con los menas? Sí, sí. O sea, no, con los menas, bueno, el otro día, como se puso ahí en la parada de autobús, que hay una parada allí al lado de la gasolinera, y es verdad que iba a coger el autobús y me llamó la pobre, preocupada, porque se ponen muchos allí, ¿sabes? En la parada de autobús. ¿Qué? Para... Sí, tú sabes, para cuando vas a la gente, sube, tú sabes, lo típico. Y la pobre, tú sabes, se asustó y me llamó y me dijo, no sé qué, que estoy aquí en la parada por si te puedes acercar con el coche. Y fui para allá, ¿sabes? Que gracias a Dios no le pasó nada, no hubo ningún problema. Pero ya existe esa tensión, ese miedo, o sea, que no tendría por qué existir. Pero es un problema que pasa desde hace poco, ¿no? Sí, nada, hace nada, meses, tres, cuatro meses, cinco a lo máximo. ¿Y tú, por ejemplo, qué solución le ves a eso? Ah, yo nada, si yo, o sea, yo convivo, ¿sabes? Con ellos sin ningún problema. Yo que soy marroquino, yo los veo, los saludo, no hay ningún problema. Pero es verdad que si pudiera hablar con ellos, yo les diría eso, que yo, que se busquen la vida en condiciones, que busquen trabajo, que si se tienen que ir al campo, se vayan al campo. Que cualquier salida es más digna que robarla a la gente, ¿sabes? Porque no, ¿sabes? Claro. ¿Qué es el problema aquí? Que no hay banco, ni banco, ni derecho de coger la silla y si tiene que sentar uno aquí. Y eso está muy mal, porque tenemos que nosotros vivimos aquí al lado y normal que tengamos unos banquitos para sentar y los niños, ¿no? Claro. ¿Vosotros si vais a sentaros al banco, ¿qué hacéis? ¿Dónde os ponéis? En el Colón. En el Colón. Y sentarme. Y normal que ahí tú vas a un parque y hay asientos. Claro. Hay asientos. Pero aquí no hay ninguno. Yo no sé qué decir esa gente, si han hablado malamente o algo, que aquí no hay un asiento. Normal que hubiera un par de ellos por aquí, para sentarse la gente, mayores y eso, ¿no? ¿Y qué va a ser, guío? ¿Eh? ¿Qué va a ser hoy? Tranquilito. ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido a...? ¿Qué pasa? Pero yo llegaba a las 5 y pico tablas de comida yo digo, yo, ahora mismo he todo dicho, digo, yo, me estoy haciendo unas... Sí, es verdad. Cuando has dicho una entrevista. Una entrevista. Oye, me llamabasle, digo, así que si quieres salir y contar algo de la música, algo... Lo que ya digo, mira, con las manos y todo. Te hemos estado allí metido, oye... Eso es lo que estoy en la realidad. Ahí lo digo, amigo, esa es la realidad. Esta es la realidad. ¿Dónde vais, dónde vais ahora? A la hora, ahí está la rica. ¿Cómo es que? Vamo' pa' allá. Vamo' pa' allá. Vamo', a lo'. Por todo eso. Un poco licrado, ¿no? Un poco licrado Me caben sus vuestros Que llevan un saldito Un saldito ancho como este Y si no te lo pones No, pero porque Estás muy pegado Se notan mucho los dobles Pero después para la noche Para la noche ya veréis Te veo, bro Nos vemos, chino Chao Todos los vídeos ¿Le gusta tu música a tu padre? Yo creo que sí Yo creo que le gusta Porque en el último vídeo se lo enseñé Y se da harto a reír Y después no volví a ver Y también estaba muy participativo Para montar estudios Porque claro Tú No lo hemos dicho Durante la entrevista Pero tú te dedicas a cantar, ¿no? ¿Desde hace cuánto? Yo hago música desde el año pasado Básicamente Que saqué mi primer tema Por mi canal en solitario, ¿no? Acompañado Después saqué mi primer tema en solitario En el debut Paradise Y hasta ahora Además que ha sacado tres temas Está gustando, ¿no? Sí, yo creo que sí Que está gustando Tú también me has dicho que tú también cantas, ¿no? Sí, yo la meto también ¿Desde hace cuánto? Más o menos igual que es Es cuestión de un año o dos años Ya hace dos años, en verdad Cuando saqué mi primer tema con videoclip Fue hace dos años Por junio, por ahí Y ahí vamos ¿Y qué tipo de...? Hacemos... Yo hago un poquito de todo Y muchas también hacen un poquito de todo Lo que pasa que a día de hoy No ha salido todo a la luz, en verdad Sino va saliendo poquito a poco Y depende de lo que me apetezca hacer O me apetezca Sortar en ese momento Ahora mismo hago... Es que... Lo que es más... Menos música comercial, como así decirlo Claro Porque también dentro de las canciones que he sacado Le metí un poquito comercial En ese de mi take, como así decirlo En función de que vosotros sacáis la música O sea... ¿En qué os basáis? ¿En qué...? Yo me baso en mi diversidad En lo que vivo diariamente, la verdad Me baso yo para sacar mi música O mi sentimiento Que pueda sentir en ese momento Yo me refería más, tipo A cada cuánto sacas un tema Y... Ahora me estoy organizando un poquito más Pero yo, sinceramente Era más que sacado tres canciones Porque no está pendiente la música Está pendiente mejor a mi trabajo ¿Y por qué? A mi vida A cómo he hecho montarme mi estudio ¿Sabes? Porque refiero yo paso a paso Para llegar a algo Antes que ésta siempre empezando Empezando Porque antes me hacía música Pero no... No era lo mismo Porque hacía música para otros canales Y para otras entras Más que colaboraciones Y ahora ha sido cuando me empezaba Enfocaba en mí ¿Sabes? Y cómo está esto de las colaboraciones aquí en Sevilla? Bien... Bueno, depende en verdad Depende Yo creo que es chumbo, tío Es que depende del trato que tú tengas Ahí está Depende del trato que tú tengas A lo menos con un artista Exactamente Porque yo por ejemplo Él es mi amigo de toda la vida Y a día de hoy No se ha hecho todavía Lo que es una colaboración de los dos Exactamente Pero no significa que no queramos grabar Sino que todavía no se va a dar momentos El día que se dé Eso tiene que ser un palo ¿Me entiendes? Y que ayer hace uno al mejor tipo de música Y otro tiene música de tinta Claro Es que tienes que... Creo que hay que compaginarse muy bien ¿Sabes? En el sentido de decir Yo me apetece A mí no es que no... O sea... Que no es que no queramos Que no es que no queramos No dar momentos ¿Sabes? Te digo, no ha surgido el momento de decir Se ha hablado Porque se ha dado Pero no... Y hemos grabado juntos ¿Sabes? Y hemos grabado juntos ¿Sabes? Y hemos grabado también Lo que pasa que a mi hijo No nos gusta eso Ahí está Tenemos tema O sea, maqueta Pero no se ha concretado nunca Un tema para sacarlo ¿Y tú por qué dices Que están mal las colaboraciones aquí? Porque sí, tío Porque en verdad La gente yo creo que tiene mucho... ¿Sabes? No aquí En toda España Que poco a poco Estamos saliendo de eso Porque cada vez hay más colaboraciones Hay más gente funcionando Pim, pam Pero creo que hay como... Siempre hay mucha rivalidad ¿Sabes? Y... A parte de la rivalidad También debería de haber ese... Venga, vamos a hacer colaboraciones Pim, pam Para mí un ejemplo Yo creo de colaboración Son los canarios Los canarios Los canarios Los canarios se juntan entre ellos Y uno tiene... Increíble Y flipa Y flipa Flipa que al día con el remis este de... Cayo Roche, ¿no? Cayo Roche Y son dos canarios, ¿no? Todos canarios Aquí en Sevilla Va aquí en Sevilla Perfecto ¿Por qué no ha salido aquí un remis? Porque también no va a lo mejor... La gente no confía o no ve todavía que hay esa función de músicos, ¿sabes? Y aquí en Sevilla hay un artista grande, sino artistas de 15.000, 20.000 visitas Sí Bastante Y a menos yo conozco a muchos Sí Y sé que igual el... La manera de cantar de cada uno es muy diferente Pero si juntarais tú, papi pal, yo que sé, gente de los pajarillos, gente de las 3.000, gente de tal... Igual es un par La unión hace la fuerza, ¿sabes? Eso dice, ¿sabes? Entonces, date cuenta que yo tengo mi público, él tiene su público, los otros tienen su público Y que al fin y al cabo, si tú sacas música con esa persona, te van a escuchar los tuyos, los de su público Y en verdad es así como se le da bola a lo que es el movimiento, ¿sabes? Porque todo se empieza así, ¿no? O sea, cualquier artista, los que no están pegados de Puerto Rico, la generación de Ozuna, no es... Todos los que conocemos empezaron haciendo temas ellos, temas ellos, movimiento para acá, movimiento para allá... ¡Pam! Luego se separan como... Todo el grupo, todo tema de... Es normal eso, pero es así Cuando el arte se va creciendo, que después coja y también vaya tomando su camino, eso también yo lo veo normal Claro, yo creo que ya... Si eres puertorriqueño... Ya va a luz Ya va a luz Porque...